Bien, con Fran Sánchez del equipo del Junior de Managua, una victoria ahí bonita, peleados los muchachos de Ciudad Sandino se les pusieron duros, pero los resolvieron ustedes. Entrevista patrocinada por Multitran y Compañía Limitada, más de 33 años transportando el futuro de Nicaragua. Bueno, a la otra ronda pues. Sí, gracias a Dios nos permitió salir victoriosos en esta noche y pues darle gracias a Dios lo que nos queda. Y sí, un equipo que nos quiso apretar, pero supimos sacar el partido y sacar el resultado. ¿Qué les dijo el profe en el entretiempo? Porque realmente pues tuvieron que meter en el segundo tiempo a la caballería para tratar de sacar el partido. Sí, pues lo que se habla en el camerino, ahí lo estamos dejando interno y pues lo que nos dijo fue que salir y a jugar, a demostrar que somos un equipo, que somos el Junior y gracias a Dios se dieron las cosas y salimos victoriosos. Bueno, lo bueno es que estuviste en este partido también, eso es bonito, tratar de estar en los partidos que dan también clasificación, Frank. Sí, gracias a Dios y al equipo que me dio la oportunidad hoy de jugar aquí y seguir dando lo mejor de mí para seguir jugando. Los que te van a ir por Balonica, donde solamente hablamos del fútbol nacional, donde salen ustedes las estrellas del fútbol nacional. ¿Qué me va a decir? ¿Qué se espera de Frank en este Junior? Pues voy a dar lo mejor de mí en este equipo y que nos deseen éxito y sigan a la página, Balonica. Muchas gracias, Frank.